Bien, para ir a lo básico y ver bien cómo funciona la herramienta de degradado, tenemos que ver este panel, ya en detalle obviamente, si les aparece así, es básicamente porque no lo están viendo completo, ok? Ok, entonces, ¿qué tenemos? O sea, ¿qué podemos hacer? Nosotros podemos hacer gradientes, ya, si tengo seleccionado un gradiente acá, y para que suceda, digamos, que yo tengo un gradiente seleccionado, obviamente tengo que seleccionar el área de relleno, en este caso, si es que vamos al panel de muestras, ahí tenemos los colores también, tenemos los colores, ya, en este caso estamos trabajando con colores planos, ya, pero si yo quiero agregar un degradado, lo único que tengo que hacer es hacer clic acá, o acá, o acá, ya, son tipos de degradado distintos, el clásico es el gradiente lineal, que es el que viene por defecto, y eso es básicamente, nos lleva de el color A a un color B, ya, y entre medio hay una transición de uno a otro, esa transición, yo la manejo con este manejador, ya, si hago clic ahí, ya voy a decir qué predominancia tiene el color A sobre el color B, ya, y puedo manejar eso, de manera que el gradiente sea más brusco, digamos, o sea más, como más extenso, también puedo desplazar los contenedores de color, ya, y si ustedes se fijan acá, si mi gradiente bien llega desde este punto a este punto del rectángulo, yo, este, digamos, esta parte de mi gráfico de gradiente corresponde a esto, por lo tanto aquí tengo un gran bloque de este último color, ya, y si yo quiero aumentar o achicar el tamaño del gradiente, vamos a tener esto, ¿ok? tenemos un gradiente un poco menos gradual y más brusco, por decirlo de alguna manera, ¿ok? ahora tenemos esta herramienta que nos va a servir para posicionar, si hacemos clic y arrastramos, posicionar el degradado o el gradiente en la posición que nosotros queramos, ¿ya? y de alguna manera esto es lo mismo que mover esto hacia aquí al final, o al principio, ¿ya? y con esto nosotros desplazamos la predominancia de cada uno de los colores, ¿ok? y además si queremos podemos invertir los colores, ¿ya? para básicamente darlos vuelta, podemos cambiar aquí eventualmente el ángulo, ¿ya? eso es lo que viene por defecto, si lo queremos muy exacto, obviamente, aquí tenemos la manera de hacerlo de manera perfecta, ¿ya? pero también si con la herramienta de grado yo hago clic y arrastro, y además aprieto la tecla mayúscula o shift, ¿ya? eso se va a bloquear en 90 y en 45 grados, y eso es también igual de exacto. luego tenemos la herramienta de gradiente radial, aquí voy a dar vuelta a eso, que funciona de exactamente la misma manera, ¿ya? pero obviamente tenemos algunos manejadores extras, que son este por ejemplo, que me permite cambiar la anchura del gradiente, ¿ya? y este que me permite cambiar el rayo del gradiente, ¿ya? y aquí tenemos los mismos manejadores, que son básicamente los contenedores de color, y el manejador de la predominancia de los dos colores, en este caso tenemos solamente dos, ¿ya? esa es la única diferencia con el gradiente lineal, y por último tenemos el gradiente o el degradado de forma libre, que es relativamente nuevo, ¿ya? y en este caso tenemos cuatro puntos, que podemos ir cambiando de color, ¿ya? básicamente cada uno de estos es un contenedor, y le da digamos un poco más de dinamismo, al gradiente clásico que tenemos, es casi un intermedio entre la herramienta de gradiente o degradado, y la herramienta de malla de degradado, que ya nos da muchas más opciones, ¿ya? podemos trabajar con puntos, o podemos trabajar con líneas, y cada uno de estos va a ser un contenedor de color, ¿ya? esto funciona, como les decía, bastante más parecido a lo que es y podemos mover los contenedores de color, así entre uno y otro, como pueden ver, también puedo eliminarlos, ¿ya? si, si quiero eliminar uno, también lo puedo eliminar desde acá, y es relativamente pesado, así que, ojo con esto, porque de hecho la herramienta es relativamente nueva, y no es tan responsiva todavía, ¿ya? todavía hay que perfeccionarla, pero eso, obviamente, no es tarea nuestra, ¿ok? entonces, así funciona la herramienta de degradado cuatro puntos, y también, esta herramienta que es de forma libre, básicamente nosotros podemos desplazar los elementos hacia donde nosotros queramos, si queremos editar de degradado, no me deja desplazarlo acá, antes me dejó, pero ya no, que lamentable, bueno, ¿ok? perdón, ¿cuál? 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 ¡Gracias!